Winter Camp es una alternativa para que niños desde 3 hasta 17 años disfruten de 3 semanas de actividades deportivas y recreativas que fomentan la sana convivencia, así como el desarrollo de sus capacidades intelectuales. El campamento de invierno a desarrollarse en los clubes deportivos Sport World contará con 5 módulos de acuerdo con la edad de cada niño. Realmente nosotros estamos enfocados en desarrollar las capacidades de una manera integral de cada niño. La realidad es que salen divertidísimos, es un tiempo de calidad, es un tiempo donde ellos van a aprender, donde ellos van a interactuar con otros niños, que eso es parte importantísima del desarrollo de un niño. Nuestro personal de instructores está altamente capacitado y facultado para, de acuerdo a los módulos que tienen, enseñarles paso a paso. Actividades que cuentan con la colaboración de la Asociación Internacional Non-Violence de la japonesa Yoko Ono, donde se implementarán semanas temáticas donde cada día los niños realizarán actividades únicas y específicas para fortalecer las habilidades. Aquí en México estamos haciendo de cierta manera actividades con esta asociación, precisamente para fomentar con los niños la sana convivencia en un entorno pacífico, en un entorno divertido, en un entorno amigable. Tener de cierta manera esa calidad humana que se necesita y que es formativa en edades tan chicas, tan pequeñas. Nuestros puntos principales son seguridad, como ya te mencionaba con los brazaletes, en todos los clubes que tenemos Fit Kids. Y el segundo es que los niños pasen un día inolvidable y que al final del curso salgan con la boca abierta y digan, wow, ha sido el mejor día de toda mi vida, papá. Entonces creo que año con año hemos mejorado, sí, hemos innovado también y seguimos trabajando justo para ofrecerle no solo a los padres de familia, sino a los niños, que es lo más importante, un ambiente divertido, cálido, armonioso, donde ellos puedan estar totalmente divertidos y felices. Con información de Ricardo Dillard Salugo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.